Guayaquil, eres perla, que tú grites, el más plástico de Guayaquil. Guayaquil es cuna de la libertad y también de artistas que se han inspirado en su encanto, así como también en su gente emprendedora. El flautista Carlos Prado y el trovador Guillermo Mosquera le rinden homenaje al puerto principal con sus mejores letras y partituras. Guayaquil es tan seductora como la libertad. Tú sabes que para mí eso es muy importante porque la gente, he conversado justamente, venía conversando con unos amigos estos días, la gente no valora la libertad, todo lo que significa el término de libertad. Yo hago jazz latino, entonces tiene más entrada por los ritmos. Tú sabes que Guayaquil es una ciudad caliente, repito, y tenemos mucha influencia caribeña, afro-caribeña, los ritmos. Cuando ustedes fueron inscritos, ¿usted se vio precisamente encantado a las clases, no? Pero por supuesto que no, imagínate tú. A los ocho años tú quieres llegar a la escuela, comer, sacarte la trompa e irte a jugar a pelota, ¿verdad? Revolverte con tus pandas del barrio. Yo me crié en el sur, estaba en el coro de niños. Es fíjate, ahí hay una banca donde prendas la trompa. Sí, perfecto. Mi maestra Cecilia Saltos dijo, este niño toca bien flauta duro, se tiene mucho talento, él es para flauta. Así que también me obligaron a estudiar flauta duro, que no conocía yo. Y la flauta duro tiene una cuestión que es un instrumento muy complicado. ¿La flauta es la extensión del aliento o del alma de Carlos Flavio? Yo estoy completamente sin pensarlo, es del alma. Yo creo que si no sientes nada, tú, que me estás escuchando, no estás siendo músico. Donde amor es trabajar, donde cantan las guitarras, son las calles de mi ciudad. ¿Las calles de Guayaquil hablan? Sí, las calles de Guayaquil siempre han hablado, cuentan historias, anécdotas. No solo las calles, el estero, el río. Yo tuve que experimentar estar lejos de mi ciudad para poder escribir una canción. Hoy voy a mirar atrás, y recordar lo que ha sido, castigado en el olvido. Bueno, ahí está mi ciudad, besando el estero. No sabes, Guayaquil, cuánto yo te quiero. Que viva, Guayaquil. Guayaquil, cuánto yo te quiero. Guayaquil, cuánto yo te quiero.